La verdad es que me parece que las luchas libertarias realizadas por los grandes héroes de la patria deben hacerse prevalecer en el buen sentido de los objetivos y de los logros trazados y alcanzados hasta este momento. Eso por una parte y por otra parte creo que hay derechos humanos que nacen con la persona, son inanielables, son inviolables e irrenunciables. En este sentido yo creo que los diputados del Congreso Nacional han tomado a la ligera considerando los índices de criminalidad en el país adoptar una ley con la cual quieren obligar a los centros educativos a que se lea la Biblia. A los maestros, a los docentes que no tienen un conocimiento doctrinal ni teológico, los quieren poner a realizar una tarea que no es de ellos. Los quieren poner a enseñar lo que no saben, los quieren poner en el papel de los clérigos. Yo creo que esto no es conveniente, por una parte porque no se tiene el conocimiento y otra porque en alguna medida va a haber alguna tergiversación del contenido del libro sagrado que es la Biblia y esto va a dar paso para herejías y una serie de cosas que en el futuro vamos también a tener que estar lamentando. Nosotros formamos parte de una plataforma a nivel nacional que aglutina diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de igual manera iglesias y grupos religiosos en el país y lo que podemos nosotros manejar es el hecho de que en el país existe una diversidad religiosa. No entiendo cómo se tiene que tener o partir del elemento de que únicamente hay dos religiones en el país. Acuérdese que así como hay cristianos, hay evangélicos, hay católicos, hay adventistas, hay mormonas, hay testigos de Jehová y si empezamos a enumerar vamos a encontrar esa pluralidad religiosa. En el tiempo de la conquista los españoles nos impusieron una sola religión y yo creo que parte de ese papel es el que se está rescatando ahora subliminalmente cuando un partido de organizaciones se pone de acuerdo con el Estado para tratar de establecer como ley el establecimiento de la lectura bíblica en los centros educativos. Yo creo que debe dividirse perfectamente bien la ciencia, en materia de conocimiento de la ciencia y de lo espiritual y de lo que tiene que ver con lo que es eclesial. ¿Por qué digo esto? Porque el papel y la responsabilidad de formar en términos religiosos a los hijos o a los niños son los padres de familia en el seno de la familia primeramente y posteriormente es las iglesias a las cuales nos podemos congregar. Es ahí donde está el conocimiento, es ahí donde está la ilustración, es ahí donde llueve o cae la fuente del conocimiento y sabiduría de parte de Dios para poder instruir en esta materia. En la escuela nuestros hijos tienen que ir a aprender ciencia, tienen que ir a aprender matemáticas, filosofía, sociología, y cualquiera una de las materias de la ciencia en donde se van a nutrir el conocimiento para poder ser personas de bien, ser personas útiles y poder defenderse ante la vida y ante las circunstancias que se les generen. En este sentido yo creo que los diputados no siendo conocedores de este tema primero debieron asesorarse. Y a esta altura cuando han hablado de establecer mesas de trabajo para darle forma al proyecto de ley, yo creo que también hay un error cuando están tratando de llamar a sectores que están vinculados directamente con esa misma visión que tiene el Presidente de la República y su gabinete. Por otro lado, creo que ya hay voces disonantes de la misma mesa de diálogo donde dicen que ¿para qué están sentados en una mesa de diálogo si no están tomando en cuenta los criterios que están ellos emitiendo, sino que simplemente les están diciendo vengan y respaldan esta propuesta? En este sentido yo creo que las organizaciones defensoras de derechos humanos y las religiosas tienen un papel muy preponderante en este momento. Ya se anuncian plantones ante el Congreso Nacional de Protesta por este tema y otras serie de acciones que a nivel nacional se están desarrollando. Y me parece prudente en este tema a esta altura hacer el llamado a los legisladores a efecto de que antes de decretar algo que a futuro en vez de traernos bien nos va a traer mal, reflexionemos y hagamos las cosas bien desde un principio. ¿Y por qué digo que nos va a traer consecuencias y cosas que vamos a lamentar en el futuro? Le voy a poner un ejemplo. En una aula de clase hay 35 alumnos. No los 35 alumnos pertenecen a una sola confesión de fe, sino que hay pluralidad religiosa. ¿Qué va a pasar cuando el maestro sin el conocimiento o que tenga una línea determinada ya trazada porque pertenece a una X o Y religión o denominación religiosa quiere imponerle un criterio de fe a los alumnos que ellos no van a aceptar? Entonces por una parte viene la controversia, por otra parte viene el distanciamiento entre el maestro y el alumno. En tercer elemento le podría yo agregar que viene la discrepancia que nos va a generar, que el maestro a irle al alumno cuando no esté de acuerdo con su criterio religioso. Pero lo que es más difícil es que con esto vamos a la postre, a fomentar también el bullying. Porque los niños que terminan siendo una mayoría religiosa en el aula van a discriminar y van a hacer bullying de aquellos que son una minoría religiosa. Pero no porque sea una minoría religiosa vamos a menospreciarles ni a no tomarles en cuenta. Porque tanto las mayorías como las minorías religiosas, todas conforman ese conjunto de pluralidad religiosa, creo que todas deben respetarse. ¿Y en qué basamos este criterio? Es un criterio sencillo y muy práctico en la Convención de Derechos Humanos que le establece que el ciudadano o el ser humano es libre de escoger la religión que quiere. Y si nos vamos, aparte de los tratados internacionales de los cuales Honduras es miembro, suscrito, vámonos a la Constitución de la República. La Constitución de la República le dice que usted tiene la libertad de asociación. La misma Constitución de la República le establece, está en el artículo 151, que la educación en Honduras debe ser gratuita, pero laica. Y cuando le dice que es laica, tiene que estar totalmente separada de cualquier vinculación o confesión de fe.